bueno yo le voy a hablar claro este canal está secuestrado yo si usted quiere no sé si es de una chica un chico pero si usted quiere recuperar su canal bueno vamos a dejar un mensaje este canal está secuestrado hola amor cómo estás efectivamente es un secuestro pero van a entender de qué trata que este vídeo que van a ver a continuación fue grabado en el 2023 octubre del 2023 y lo hice porque mi novia quería ser influencer y yo quería hacerle como una especie de reality en el que ella sin darse cuenta iba a ser grabada por mí así que bueno este es el primer vídeo perdóname amor pero hay que hacer lo que se tiene que hacer mi novia quiere ser influencia su sueño toda la vida ha sido inspirar a las personas desde que la conozco se le dibujó una enorme sonrisa y le brillan los ojos cada vez que alguien le dice que la ha inspirado ella es actriz es directora de cine y tiene conmigo este negocio una zona gamer que la verdad ha sido difícil de mantener en este país en venezuela quiero hablarles de ella intentando ser influencer intentando convencer a la gente de que le dé prioridad algo importante a una sociedad que está en busca de otras cosas ella quiere ser influencia por las razones correctas porque ella es lo único que quiere es inspirar a los demás quiero que la conozcas voy a grabarla sin que ella se dé cuenta aunque más adelante vas a ver que esto es imposible y me tocará inventar cosas para seguirla grabando ella se va a mostrar cómo es no es contenido preparado es la primera vez que van a ver un influencer que no sabe que lo está haciendo y que por lo tanto se va a mostrar cómo es sin ningún tipo de personaje sin preparar ningún tipo de contenidos sin marketing detrás bienvenidos a esto que no sé cómo va a terminar pero que va a contar la historia de una chica que tiene como sueño inspirar que tiene como sueño a la otra y que no ha podido no se fue no se fue ¿Qué tiene? No, no me he ido, 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 no me he ido. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahorita mucha presión. Hola, me he dado las bolas. Este ha sido el peor día en cuanto a ventas del que tenemos en este negocio. Las deudas se acumulan, pero... O sea, tú junto ayer decidiste a buscar la venta. Ajá, pero junto ayer te decidiste a empezar. Un momento. Ahora decidiste a empezar la venta. O sea, yo no te quería dejar. No, 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 no. Se me voy a sacar aquí al menos un video semanalmente. Estoy dispuesta a... Coño. Creer... Empezar a creer en mis capacidades sí o sí. Y en mis talentos. Porque es que es una cosa impresionante lo mucho que te puede afectar. El hecho de que te subestimen. Le voy a dar claro. Yo antes de que me subestimara, yo era una niña muy hiperactiva. Una niña que no le tenía miedo a nada. Una niña que... Veamos cómo sale esto.